¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Fijate el video que te traigo. ¿Cuánto sale mantener un Borita 1.8 Turbo? ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque el domingo, seguramente, espero hayas visto el review de este auto que me lo pidieron muchísimo. Un Bora muy parecido a este que estás viendo en la imagen. Si no lo viste, te invito al final, te voy a dejar el link para que vayas a ver el review al detalle que hice de este auto. Pero hoy te voy a contar cuánto sale primero comprar un auto de estos y después cuánto te sale seguro, patente y todos los gastos mensuales que tenés en un auto. En este caso, del Boricua 1.8 Turbo. Fijate, si vos querés comprarte una unidad más o menos buena, en este caso estamos hablando de la versión Highline con cuero, que quizá es la que más yo recomendaría, cuero manual y lo más full posible, obviamente con el motor 1.8 Turbo de 180 caballos. Fijate cómo está esta unidad, 2.300.000 pesos. Hoy en día, 2022. Se está pidiendo por eso, por este Bora. Yo no sé si es caro o barato. Yo ya perdí un poco la noción de los precios y creo que vos me estás mirando también. Estoy perdido. Ya no sé lo que va en las cosas. Esto va, si lo querés, pagado 300, 2 palos, 1.900, más o menos están por ahí. Con la T roja te viene este, con una linda suspensión. Le pintaron las llantas de ese gris más oscuro. Y este es el interior que yo te recomiendo. Nosotros hicimos el review de otro Bora que venía con tela. Yo creo que trataría de buscar uno que viene con cuero y fíjate los detalles de esto de madera. En la bochita le quedan cañón, lo mismo este volante revestido en cuero, en los laterales. Está lindo, mucho más lindo que el que no lo trae. Acá tenés esta versión. Fíjate qué linda la foto que sacaron. Dos palos, 300, comprarlo. Pero bueno, hoy te voy a contar el tema de los gastos. Primer gasto que tenés que tener en cuenta, el seguro. Depende de qué seguro elijas primero y después qué tipo de cobertura. Acá yo elegí una página que se llama Click Seguros que te tira un promedio de los diferentes seguros que se encuentran en el mercado para este auto en particular. Y acá vos vas a elegir en base a lo que te quieras arriesgar o lo que puedas pagar. Desde una responsabilidad civil que es 2.600 pesos por mes, es muy bajo. Hasta un todo riesgo que son 21.700 pesos por mes. Un paquete de guita. ¿Yo cuál elegí para este cálculo que voy a hacer mensual? El terceros completo full que creo que si la gente comúnmente elige este completo full o terceros completo, la mayoría de la gente se mueve en esos. Entonces estoy tomando un valor de 7.500 pesos Redondie para este Bora. Esta es toda la cobertura robo total, parcial, incendio total, parcial, daño total por accidente, parabrisas, lunetas. Es bastante completo. Lo único que no te cubre es como el todo riesgo. Si te das una bomba a vos solo contra un árbol, ahí se abre de gama y te dice, bueno, te mandaste la cagada a vos. No te pagamos nada. En el caso de todo riesgo, pagarías solamente la franquicia. El resto se hace cargo el seguro. Pero bueno, 7.500 pesos por mes ya tenés de seguro. Otro tema que tenés que tener en cuenta, el tema de la patente. Si bien yo el cálculo te lo voy a hacer mensual, acordate, la patente se paga toda anual con un pequeño descuento, pero comúnmente no te conviene porque la inflación te hace más descuento si lo pagas bimestralmente. Y esa es la otra opción que tenés también para pagarlo. Primero te tenés que fijar la cotización de cómo es por tabla. Este valor no tiene nada que ver con lo que vos lo pagaste, con el valor de publicación, con el valor del seguro, nada que ver. Es un valor de tabla para la patente. En este caso un 2011, que es lo que estamos tomando nosotros, vale 1.000.000 pesos la evaluación. A esto le aplicás la alícuota correspondiente para este valor y aproximadamente, ¿por qué te digo aproximadamente? porque están cambiando las tablas para este año. No es lo mismo lo que pagas en capital que en provincia. Yo lo estoy haciendo para capital. Aproximadamente para este auto 2011, la patente anual es de 39.000 pesos. Si lo haces mensual, estamos hablando de 3.250 pesos por mes de patente para el borita. Otra cosa a tener en cuenta. Combustible. ¿Cómo es el tema de combustible? Yo agarro la marca Shell, agarro el combustible B-Power, que es el más caro. Hoy está 109.30, 109 pesos. Vamos a redondear. Y le calculo un tanque al mes. El tanque del bora es de 55 litros. Entonces 55 por 109 te da 6.000 pesos al mes de nafta. Desde ya. Desde ya vos me podés decir en tu casa, con un tanque no hago nada. Y otro me podés decir, con un tanque me alcanza porque no hago muchos kilómetros. Acá, fíjate, vos agarra tu hoja y decís, yo uso 2, 3 tanques, multiplica 6.000 por 2, por 3. 6.000 pesos, sí o sí, de un tanque, mínimo vas a usar en un mes, se te iría para el bora. Otra cosa a tener en cuenta. El tema del service. Esto realmente se podría decir que proporcionalmente es económico. Fíjate, hacerle un service de aceite, filtro de aire y filtro de nafta es más barato que llenar un tanque. Por eso se recomienda que sí o sí lo hagas una vez al año, por más que no llegues a los 10.000 o 15.000 kilómetros de guía del fabricante, hacelo una vez al año porque no es gasto representativo. En este caso, 4.700 pesos es lo que sale el service. Yo te redondeo 5 lucas. Hay que ver la mano de obra, seguramente un poco te van a cobrar. Pero no es una locura hacerle el service de aceite a este auto con este cambio de filtro. Estaríamos hablando que mensualmente si lo hacemos prorrateado es 420 pesos de este service por mes. Antes de continuar, primero quiero brindar con vos porque estamos a pleno. Porque hemos llegado a los 110.000 suscriptores que avalan el contenido de la Lepavel. 2022 ya 110. Pusimos una vara de 150 a fin de año, 160 y estaría muy contento. Así que todo depende de vos. Primero, clique a suscribirte, es gratis desde el botón rojo y después dale like así me ayudas a que este video lleve más gente. Y fíjate, si vos sos nuevo a mi canal, mi contenido se trata de hacer diferentes reviews. En este caso manejamos una X5M misil, pero también autos un poco más tranquilos. los 206 GTI, un Focus, también una 335, un lindo misil, un Mondeo, pero también hemos manejado Golf. Manejamos lo que venga a mi canal, lo manejamos. También te hacemos estos análisis de cuánto sale mantener determinado auto y qué auto te podés comprar con determinado precio. Buscamos autos clavos, nadie los quiere. Bueno, súper variado. Realmente es súper variado mi canal. Te invito a que veas diferentes tipos de videos y si te gusta alguno, pégale una mellita y dale like. Vamos a continuar con este tema. Otro gasto a tener en cuenta de un auto usado principalmente, en este caso como te dije es un 2011, es la BTV. Es ese impuesto a la circulación, al control que los gobiernos quieren colocar para controlarte el auto y decirte tu auto está ok, tu auto no está ok. O sea, ellos te dicen si va o no va. Hoy en día están cobrando 4.024 pesos al año. Si esto lo haces por mes, te daría 350 pesos. Es un gasto que hay que sumarlo, tampoco te cambia tanto, pero hincha un poco las pelotas, saca el turno e ir a hacerlo. Si no te comes una buena multa, te podés llegar a comer. Más que nada cuando salís a ruta, es clave tenerlo. Después, acá vienen unos variables. El primero, tema lavadero. Si vos me decís, mira Ale, yo lavo el auto en mi casa de toda la vida, olvídate, no lo tengas en cuenta. Pero hay mucha gente que o no tiene ganas, o no tiene tiempo, o no tiene lugar para lavarlo. Entonces, sí o sí tiene que acudir a un lavadero. Hoy en día, más o menos, plata más, plata menos, 800 pesos un lavadito, más o menos sale. Te tomo 2 lavados por mes, son 1.600 pesos, que también tenés que sumarlo a la cuenta. Y otro tema, también muy variable, que este es clave. Este te cambia mucho la ecuación. Porque estamos hablando que pagar un estacionamiento privado, si no tenés en tu casa, o si no lo querés dejar en la calle, son 6 lucas 500, entre 5, 8, depende del barrio, 6.500 pesos, es un valor promedio, y es bastante guita, si te pones a pensar, en base a todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Si podés zafar este gasto, genial. Si no podés zafar, 6.500 pesos por mes de garas, también lo tenés que tener en cuenta. Entonces, con toda esta suma de gastos que te estuve diciendo, estamos formando un precio de gasto mensual para un BORA 1.8 del 2011 de 25.620 pesos. Es un número, muchachos. Es un número a lo que ha llegado mantener un BORA. Te voy a abrir acá la calculadora, por si vos lo querés ver en dólares. Te dije 25.620 pesos dividido 2.10, más o menos, la tasa de hoy en día. Son 122 dólares. Si vos me ves de afuera y me decís 122 dólares por mes, no es plata para vender un auto, pero acá 122 dólares es bastante guita, son 25.620 pesos. Y lo que te voy a decir es, cuánto necesitas ganar para tener este BORA y para poder llegar a comprarlo con un ahorro más o menos mensual que puedas hacer. Lo ideal, no te rías, y no te caigas de la silla. Lo ideal para mantener un auto es que ese gasto de tus ingresos sea entre un 10 y un 15% mensual. O sea, de todos tus ingresos, un 10% o un 15% va destinado al gasto del auto. ¿Qué quiere decir con esto? Si el gasto mensual es de 25.620 pesos, vos tendrías que ganar para un 10% 256.200 pesos. un sueldo bastante alto, un ingreso bastante alto. Si vos decís, es imposible, vos seguro me estás mirando que tenés un BORA, sale, yo tengo un BORA y gano menos de la mitad de eso. Bueno, bueno, yo te estoy diciendo el ideal. Si querés, tomamos el 15%, deberías ganar 170.800 pesos para que un 15% de tus ingresos se vaya en el auto. Y si querés, me voy al extremo y tomamos que de tus ingresos un 30% se destina al mantenimiento del BORA porque o viví con tus viejos o no pagás alquiler o no tenés hijos o le sacaste la cochera. Bueno, vos lo verás. Ganando con el 30% tendrías que ganar 85.400 pesos para tener este BORA. Yo te diría que menos de 90.000 pesos de tus ingresos mensuales, olvídate de este auto. Y los 90.000 pesos es porque no tenés pibe, no tenés familia, no, muchos otros gastos que suelen tener la gente, vos no los tenés. Porque si no, tenés que empezar a tener unos ingresos más altos para tener un BORA del 2011. Lamentablemente es así. Antes de pedirme, te quiero mostrar otro tema a tener en cuenta que son los repuestos, que en este cálculo no lo estoy teniendo en cuenta. Cuando te digo mantenimiento es el básico, el aceite y los filtros. Pero no te cuento ni pastillas de freno como estás viendo acá que valen 16.000 pesos más la colocación, cubiertas, tenés que tener en cuenta, amortiguadores, cualquier cosita electrónica que se rompa. Hay muchos gastos que te da un auto. Realmente, el que te dice el auto es una inversión, no, nunca es una inversión ni cero kilómetro, no existe. El auto sea de inversión, salvo un auto sea coleccionable y lo compraste barato y después se disparó el precio. Pero acá en Argentina no suele pasar y comúnmente es para gente de mucha guita esas inversiones. Pero, es así, es un gasto constante por eso o lo compras porque sos muy fanático como yo o lo compras porque lo necesitas sí o sí. Si no sos fanático y no necesitas el auto diariamente ni te compres. Ese es mi consejo. Entonces, acá estás viendo diferentes repuestos para este auto un inyector 3.900 pesos para que veas más o menos lo que está valiendo para un mantenimiento más pro o más profundo sacando solamente el aceite y los filtros. Hasta acá hemos llegado. Espero que te haya gustado este video. Por acá te voy a dejar otro video para que veas por acá el review del Bora. El review del Bora es el video que te dejo arriba y abajo la lista de reproducción de todos los reviews de mi canal y el botón de suscripción. Te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima. Chau.